El Instituto Duartiano deplora los acontecimientos ocurridos en el paso fronterizo entre Jimaní y Malpaz. La primera reacción vino del Instituto Duartiano, considera un irrespeto a la dignidad dominicana la acción protagonizada por un grupo de nacionales haitianos. Esta acción abiertamente provocativa, aunque parece un hecho aislado, se inscribe en la tendencia sistemática de sectores de la vida haitiana que alimentan actitudes hostiles contra la patria de Duarte. Wilson Gómez critica la reprochable profanación a la bandera nacional. No es la primera vez que ocurre y exige sanciones. Cierto es que debieron presentar a esas personas a la autoridad nacional dominicana. Los ciudadanos haitianos vacaron de su hasta la bandera dominicana. Reclaman para ellos una franca de terreno en Malpazé, limítrofe con Haití, y dio el sentimiento nacionalista de los dominicanos. Esa gente no tiene patria, son apatrias. Son gente que no tiene, vamos a decir, bandera, gente que no tiene conciencia, que no han estudiado la historia porque nosotros siquiera tenemos patria. Tiene que haber con una comisión que se reúna para que discutan eso, porque eso está muy mal hecho. Cada hombre hace lo que el otro le permite. No faltan quienes consideran débil la actitud de las autoridades dominicanas ante la permanente ofensa y ataques de ciudadanos haitianos a la dignidad del pueblo dominicano. Entonces, si aquí le permiten hacer eso, estoy de acuerdo con ellos. Ahora, con lo que yo no estoy de acuerdo con la autoridad, es de aquí que permiten eso. El Instituto Duartiano y los ciudadanos coinciden en la importancia de sesiones ejemplarizantes para evitar nuevos atentados a la solemnidad de los símbolos patrios. José Tomás Paulino, RNN.